Si a mí se me cae en la calle y alguien lo encuentra, va y lo puede usar. ¿Por qué lo puede usar? Porque cada socio tiene en su tienda un cartel. Un cartel que dice, aquí se recibe TUMIN. Que es un cartel de ese tamaño, sí. Entonces, si alguien encuentra el TUMIN y ve que hay un cartel, pues va y ahí lo va a usar. Cualquiera lo puede usar. O si yo entré como socio, porque yo, por ejemplo, vendo miel, pero también le puedo dar a mi sobrino para que vaya al cibercafé a hacer su tarea ahí en el internet y paga con TUMIN. Mi sobrino no es socio, pero yo lo estoy respaldando con mis productos, porque a mí me lo dieron y yo lo puedo repartir a quien lo quiera. Entonces, el que recibe el TUMIN no se entra fijando si es que lo trae el socio o no. No sé si eso es un error o no, ¿verdad? No sé. Pero, este, por lo menos así está funcionando. De algún modo a mí me ayuda porque está haciendo un gasto por mí, otra persona que no es, porque está gastando el TUMIN, pero además está usando dinero corriente que no es mío, y a veces yo no tengo mucho dinero para andar haciendo compras, aunque use el TUMIN, tampoco me quiera, no tenemos gasto por dinero, ¿verdad? Pero empieza a usarse, empieza a circular y la gente ve que es útil. El problema es cuando la gente lo empieza a ver de manera asistencialista, como si fuera una despensa, ¿verdad? Nomás para usarlo, para que le salgan más baratas las cosas, pero él no ofrece nada a cambio, no produce. Entonces nosotros le decimos, bueno, ¿tú quieres participar en el TUMIN? Sí, bueno, produce algo. ¿Qué sabes hacer? No, yo sé hacer galletas, pero no me he dedicado a hacerlo. Pues hazlas y ofrecen a tus productos y recibe a cambio el TUMIN y entras al proyecto. O sea, produce. Porque nosotros con el sistema capitalista y la organización y todo eso, dejamos de producir, porque ya todo lo que traemos es importado y es más barato, y ya no producimos. Y vamos a una tienda y es el mismo panorama, la misma oferta, y no hay alternativas. Si yo soy muy consciente, digo, yo no quiero comer comida chatarra, quiero galletas integrales, ¿verdad? Pero no las hay, pura gameza, puro macórmico, qué sé yo, puras marcas extranjeras, no hay la alternativa. Bueno, produzcámosla y llevemos a las tiendas esos productos alternativos. Empecemos a producir otra vez. Tú dices que sabes producir mermeladas, pues prodúcelas para que haya en la tienda. Porque nada más hay macórmico. Si yo quiero el mermelado, tengo que comprar la macórmica. Y a lo mejor el dueño del establecimiento también es muy consciente y quiere vender algo bueno, más nutritivo, más barato, que sea de la región, pero no hay quien se lo provea. Tiene que comprar la macórmica para venderla en su tienda. Entonces, produzcamos cosas que dejamos de producir. Estoy poniendo ejemplos, puede haber más cosas. Entonces, la tirada es ir más allá de la pura circulación del dinero. Como pueden ver, este billetito o esta tarjetita es como un vale de descuento para el que lo usa. Si yo le compro a la compañera y le pago con 10 tumi, para mí es un descuento. A mí me beneficia porque me va a salir más barato. Y para ella es lo mismo, siempre y cuando lo use. Si no lo usa, pues sí, ella ya perdió los 10 pesos, los 10 tumi que me rebajó a mí. Pero si lo usa, para ella es exactamente lo mismo. Entonces, siempre el que lo está usando se está viendo beneficiado. Y el que lo está recibiendo no pierde nada, siempre y cuando lo use. Entonces, el tumi debe de estar siempre circulando. No conviene a nadie que se quede detenido. Siempre debe de estar circulando y circulando, porque si se detiene, pues ya no circula la mercancía. O sea, lo que está haciendo el tumi es hacer las funciones de gasolina para el mercado. Porque muchas veces la riqueza ahí está, pero no se mueve. Francesco produce paliacates, pero no hay quien se los compre. La compañera produce suéteres, pero no hay quien se los compre. Acá producen café, pero no hay quien se los compre. Ahí está parada la mercancía. Otra persona a lo mejor es herrero, pero no hay quien le compre ese servicio. O es carpinteo, arregla puertas. Pero mi puerta ahí está, le hace un rato que no sirve, porque no tengo para pagarle el servicio. Entonces, metemos el tumi y empieza a circular la mercancía y los saberes de la gente. Es todo lo que estamos haciendo que circule, porque ahí están, pero están paradas. Y a veces la gente no va a comprar porque le faltan dos o tres pesos. Entonces, yo con el tumi voy, ya voy y hago la compra. Entonces, bueno, ¿cuál es la otra característica que ya se está dejando entrever? Que el tumi funciona de manera comunitaria y no se fuga porque no lo van a aceptar de ningún otro lado. Ahorita en la actualidad mucha gente espera a la fin de semana o la quincena para ir a la capital o para ir a una ciudad más grande porque ahí voy a ir a comprar más barato. No, pues, no, yo no le compro aquí a mi compadre que tiene la tienda porque es muy carero. Mejor me espero, voy a Chedrago y voy a Soriana o voy a Samson, no sé a dónde, porque ahí voy a comprar más barato. Pero ahora con el tumi me sale igual. Si hago cuentas, ya con el tumi ya me sale igual. Mejor ya le compro a él. Y entonces el dinero ya no se fuga porque los pocos ingresos que tiene la gente en la comunidad se van de la comunidad, por eso aquí nunca hay dinero, porque voy y lo gasto fuera. O le compro a una persona que viene a venderme de afuera. Y ahora con el tumi no, yo le compro a la gente de mi comunidad. Y empieza a circular aquí porque no me lo van a aceptar en otro lado, nada más aquí. Por eso decimos que es dinero sustentable porque no se acaba. Nunca se acaba. ¿En dónde anda? Pues entre nosotros. Circulando, circulando, haciendo que la mercancía circule. Al circular el tumi, circula la mercancía. Entonces no se acaba ese dinero. No resuelve todo, ¿verdad? Pero ayuda. Alivia a la economía familiar, a fortalecer la economía local. Propicia que la gente empiece a producir. ¿Verdad? Y lo más importante, creo yo, es que empezamos a atrevernos a desafiar el sistema monetario mundial. Que no, este, pareciera como que no hay otra alternativa. Si la hay, si la hay, si la hay y es necesario perder el miedo. No es que sea muy complicado, pero a veces tenemos miedo. Entonces, los que vayamos a hacer este tipo de miedo, tenemos que perder el miedo. Porque somos los que lo vamos a impulsar. No funciona solo. Hay que empujarlo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace rato, vivimos en un sistema que no está diseñado para las autonomías. A veces yo lo ejemplifico de este modo. Hagan de cuenta que estamos jugando fútbol en un campo que está a desnivel y nosotros vamos para arriba. Así está la estructura social. No nos permite a nosotros fácilmente hacer las cosas. Siempre vamos a contracorriente. Porque estamos a la izquierda. Traemos una ideología de izquierda, pero la izquierda está en desventaja porque va para arriba. Pero desde derecha fácil porque van para abajo. Entonces, la estructura social está así. Tenemos que cambiar nuestras estructuras, voltearlas para que estén a favor de nosotros. El sistema no está diseñado para las autonomías. No me gusta decir mucho esto, pero porque a mí no es muy grato escucharlo. Pero la verdad es que las autonomías en el sistema capitalista no tienen futuro. O tienen un futuro muy acotado. Por eso yo pienso, no sé, ellos dirán su palabra porque lo hicieron, pero por eso los municipios de Estado me dijeron, vámonos a la otra campaña, vamos a invitar a todo el mundo porque nuestra autonomía aquí va, pero como la estamos viendo, tiene límites. Tiene límites, nos están acotando y nos quieren destruir. Veamos la autonomía de San Juan Copala en Oaxaca. Todas las autonomías que existen en el país, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz. Llega un momento en que ya no las dejan crecer. Puedes crecer hasta cierto punto. Llega un momento en que te van a aplastar porque pueden ser una amenaza para el sistema. El túnel ahorita avanza, bueno, lo dejan porque es pequeño. Pero si empieza a avanzar mucho y mucho, ya no les va a gustar mucho, ¿verdad? Y entonces a lo mejor venga la represión o no sé. No quiero desalentar. Lo único que quiero hacer, ¿verdad? Es que seamos realistas que el sistema en el que estamos viviendo no es propicio para lo que vamos a emprender. Y lo que queremos es ver si podemos cambiar este sistema cambiando las condiciones como con esto. Ir implementando nuevos mecanismos de funcionamiento por la vía de las autonomías, de la iniciativa ciudadana. Poco a poco ir cambiando la realidad. Quizás sin darnos cuenta, pero no vamos cambiando. La cosa es que seamos conscientes de que las condiciones no son propicias, que la gente no está acostumbrada a ser solidaria, a hacerle la compra a un compañero, a ver por el bien común, sino que estamos acostumbrados a ver por nosotros mismos. Y el sector social de los comerciantes es muy difícil. Es muy difícil porque estamos como los comerciantes, está buscando por su beneficio. No está buscando a ver cómo beneficia al otro. Es la guerra. A ver, voy a cobrarle lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo pensar diferente y actuar de otra manera diferente? Es decir, contracorriente culturalmente. Desde luego tenemos un pequeño reglamento muy simple. Partimos de esta sistematización, de este directorio, de una base social, que puede ir creciendo. Y...